La unidad de comunicación dialogó con el director nacional de la educación policial y la encargada de las evaluaciones psicológicas a las personas y alumnos que concursan para ingresar a la carrera policial para saber cómo es el proceso de selección de civiles para formarse como policías. El ingreso a la policía nacional en el subescalafón ejecutivo ya no es más como agente de policía. El ingreso a concurso de oposición y méritos es como alumno, ciudadanos que vienen a concursar por un puesto para ser agente de policía a los seis meses. El concurso de oposición y méritos se establece mediante la página web del Ministerio del Interior y los demás portales que tiene nuestro país como UruguayConcursa, donde se establecen los requerimientos para ser policía. El perfil que damos a los equipos que hacen las evaluaciones es el perfil de una matriz de competencias, es decir, qué competencias tiene que adquirir esa persona, ese alumno, para convertirse en agente de policía. Competencias actitudinales, competencias cognitivas y profesionales. No nos olvidemos que el policía trabaja muchas veces en binomio o atiende la respuesta solo y tiene que resolver y minimizar todos los riesgos posibles que ocurren en el área de operaciones. Cuando ellos ingresan aquí tenemos una evaluación que es por etapas. En la primera etapa es la etapa grupal. Se aplican cinco pruebas. La instancia grupal dura aproximadamente tres horas y media. Luego de esta etapa que es bastante exhaustiva, de todas las pruebas que se aplican nos fijamos específicamente en las pruebas de nivel intelectual. Porque una de las competencias claves que necesitamos es personal que tenga una buena capacidad de resolución de problemas. Los aspirantes que aprueban las pruebas de inteligencia que se aplican en grupo no tienen ninguna dificultad y siguen su trayecto para luego tener otras instancias individuales. Los aspirantes que pierden las pruebas de nivel intelectual tienen la oportunidad de dar la prueba de forma individual y de ser evaluados uno a uno para ver si tienen un nivel intelectual acorde al cargo. ¿Qué nivel intelectual se pide? Se pide un nivel intelectual término medio, que es lo que la persona tiene que tener para poder manejar un arma y para poder ser un funcionario competente. En lo que va del 2018, han sido evaluadas 536 personas en forma grupal, de las cuales 416 aprobaron el examen. A los 120 restantes se les permitió realizar una nueva prueba de manera individual para realizarle un seguimiento exhaustivo y así determinar su aptitud o no para el servicio policial. Nosotros le dedicamos una hora a cada persona. Es una entrevista extensa en profundidad porque estamos evaluando aspirantes a policía por la responsabilidad que tiene esta profesión. ¿Qué pasa con la gente que no tiene un buen desempeño en esa entrevista? Esas personas tienen todavía la oportunidad de tener otra entrevista más, que le llamamos la entrevista de seguimiento, en la cual esa persona es evaluada por el técnico que la vio en primera instancia y por otro técnico más del equipo, que en general tratamos que sea un técnico con mayor experiencia. Cuando las personas tienen la instancia de seguimiento y sigue pareciendo que la persona no es apta, tenemos la opción de recurrir a una interconsulta con psiquiatría del hospital policial o con otros profesionales. Porque el sistema lo que trata de hacer es ver si esta persona puede tener las competencias mínimas para ingresar. Hemos llegado a tener hasta tres o cuatro entrevistas con algunas personas. El seguimiento no es solo decir no, esta persona no puede seguir, es apoyar el crecimiento de esa persona. Está previsto en una normativa. El rango es de decreto y el número es el 347 del año 2017 y que se puso en práctica con este llamado que cesaron 120 personas. La psicología policial es un área muy específica y que la mayoría de los psicólogos que trabajan, los psicólogos que trabajan en el ámbito civil, no están especializados en psicología policial. Entonces puede ocurrir que, bueno, esta persona me parezca competente, pero quizás yo no conozco del todo cuáles son las competencias efectivamente requeridas. El documento que trae el alumno es el requisito para ingresar al sistema de curso del módulo 1 para constituirse en un agente de policía a los seis meses. ¿Qué pasa durante ese periodo? Luego que ingresa se le hace el seguimiento continuo que puede dar la aptitud para ser policía o no. Y en este caso lo que hace el Ministerio del Interior es declararlo cesante como alumno. A veces ocurre que los alumnos confunden la aptitud para portar un arma con la aptitud para la función policial. Pero cuando uno profundiza con ellos, y nosotros lo hacemos en las instancias grupales, todos tienen claro que ser policía no es lo mismo que tener porte de arma. Es mucho más, es una función social, es una profesión, es tener poder en algunos roles. Entonces, va más allá de tener el porte de arma. Entonces, cuando ellos vienen con la evaluación de porte de arma, tienen una parte, digamos, ya resuelta. Todo lo demás lo tenemos que ver aquí en la escuela. Hay que tener en cuenta de que los conocimientos en el plan de estudios vigente se consolidan en la práctica pre-profesional. Ahí es donde se hace el uso necesario correspondiente y se le da la información pertinente para convertirse en policía. ¿Qué necesita la Dirección Nacional de la Educación Policial a nivel formativo? Es que los equipos técnicos del área de psicología, de la Dirección de Asuntos Sociales, establezca si esa persona está apta o no, tiene el perfil necesario y las competencias para nosotros desplegar al servicio. No se despliega nadie al servicio operativo de praxis pre-profesional, donde realmente esos conocimientos se sustancian y se tiene la implantación del proceso, sino tiene la aptitud de los equipos técnicos. En 2015 la aprobación estaba en un 40%, en 2016 llegamos al 51%, siempre hablando de agentes, no de cadetes. Entonces, en esta oportunidad, con este sistema de seguimiento, hemos logrado llegar al 70% de aprobación. ¿Cómo hemos logrado llegar a esto? A través del seguimiento, de que hay más oportunidades para continuar evaluando las competencias de la persona y desarrollándolas. El Ministerio del Interior provee a los alumnos y a los policías de todo el equipamiento necesario para dar cumplimiento a la misión profesional. Nosotros tenemos corriajes y armamento, chalecos y vestimenta, el uniforme completo, donde primero tenemos el armamento y el corriaje necesario para dar las clases teóricas prácticas necesarias de instrucción de técnicas con armamento policial, pero cuando los alumnos salen a la praxis pre-profesional, cuando están aptos, se les entrega un corriaje completo, un equipamiento completo, el chaleco y el armamento, y el uniforme completo, que es el uniforme y todo el equipamiento policial que se le va a otorgar para el egreso, es decir, todo el equipamiento completo. Se está investigando a través de los directores de cada instituto los hechos que se visualizan en esa promoción de un programa de televisión. Pueden, después de un tiempo prudente, que es un año específicamente, volver a concursar. Si las personas son declaradas cesantes por un tema disciplinario, no se admite su admisión. Gracias.